¿Qué tal muchachos? Bienvenidos al What If Podcast, el verdadero episodio 26 y la tercera vez que grabamos este capítulo, porque por azar es de la vida. Ya no voy a decir la palabra con T, güey, porque yo creo que es de mala suerte. Fue nuestra culpa. Para quien no sepa, chicos, la semana pasada, o sea, por eso no hubo capítulo hace siete días, porque empezamos a grabar a la hora de siempre, pero ya después de como media hora se me va la luz, y dije no, pues ya valió madre. Luego regresamos y Uncharted me empieza a decir, no, vato, es que pensé que te iba a palabra con T, güey, y yo dije no, pues ya valió madre. Y yo dije no, no creo que palabra con T, güey, o sea, ¿cómo crees, güey? Y literal, ya vamos a terminar, yo creo que ya estábamos como, nos faltaban las preguntas nada más. ¿Qué te gusta? Una media hora, lo mucho de lo que nos llegamos a extender. Exactamente, con media hora. Y te juro por Dios, güey, que en el momento en el que me dijiste, güey, güey, palabra con T, dije no, no mames, no mames, dije nada, me está jodiendo este güey, me está jodiendo, güey, dije no puede ser, no puede ser. Mucha gente me criticó, güey, porque pues yo no me salí, pero es lo que yo le explico, a ver, no sé si va a ser una mamada, pero realmente yo me preocupé más por ti, porque yo sé que vives en planta, una planta más alta, güey. Vivo en un sexto piso, güey. Entonces yo me quedé así y realmente sí fue entre miedo, entre que me sentía más seguro aquí en casa, estúpidamente lo sé, pero realmente fue eso. Y aparte, cuando se cortó, me imagino que se cortó en cierto punto, yo seguí así, güey, y me quedé aquí y junté así las manos, o sea, yo estaba cagadísimo de miedo, güey. Y ya hasta que ya de plano pasó, fue cuando sí, dije, güey, qué pedo, ¿por qué no vas a salir? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pendejo? Y nada más me asomé por la ventana y fue todo, güey. Pero yo sé que hice mal, yo sé que hice mal, pero realmente pues yo me preocupé, dije, güey, si te tienes que ir, vete, o sea, pues tú eres el que corre más peligro, lamentablemente, pues. Pero fíjate, esto fue chistoso porque yo, yo vi que, o sea, yo primero vi que se empezó a mover tu cámara, dije, ah, dije, what the fuck? Y aquí yo todavía no lo sentía, o sea, de hecho ya fue hasta que me bajé, que hasta se ve como el, mi cuadro de acá atrás empieza a ver cómo empiezo a bailar, ya cuando, hasta que me bajé, güey. Después se cae, ¿no? Porque yo cuando estaba así, güey, yo escuché que algo se cayó de contigo y fue donde yo ya dije, güey, verga. Fue, fue, fue la cabeza esta, la de. La de Toby. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ahí, ahí mero. Sí se cayó. Sí escuché y ahí cerré los ojos, güey, cerré los ojos y dije, güey, es que me imaginé lo peor, me imaginé lo peor, la neta, y hijo de su pinche madre, fueron momentos por raros, güey, raros, porque pues uno nunca se imagina que le van a pasar estas cosas. Sí, y estuve, bueno, me dejaron afuera un buen rato porque empezó a oler a gas. ¿Y qué pasó con eso siempre? Pues ya lo arreglaron, o sea, es que son, aquí son cuatro edificios, entonces empezó a oler a gas el de la entrada, que la neta a mí me queda un poquito lejos, yo estoy en el edificio de hasta atrás. Entonces, pues ya, sí nos dijo el vato de recepción, la neta, si alguien se quiere meter bajo su propio riesgo, ahorita no va a haber gas, luz, este, ni agua, creo que dijeron que también iba a cortar el agua, no sé por qué. Que la neta fue de que la cortaron como nada más media hora, porque ya luego ya me regresó la luz, y ya fue cuando luego, luego vine a prender y dije, pues quiero ver si se rescató el podcast, y porque algunos también me estaban diciendo que por qué era los media, que por qué había recuperado ese pedazo, y pues bueno, lo que pasó, banda, es que el OBS, cuando estás grabando, lo graba en tiempo real, y cuando le debas terminar de grabar, hace un proceso de unos tres segundos y ya está terminado, pero necesita hacer ese proceso, si no, pues no. Entonces, como se fue la luz, se cortó de lleno, porque palabra con T, ya todo censurada, güey, para no, para no llenar. Lo voy a hacer, ajá, exacto. Atragamos los temblores. El archivo se quedó como corrupto, o sea, se queda como sin terminar. Entonces busqué, vi que había un programa para recuperarlo. Bueno, no un programa, como, tienes que ser un, la verdad estuvo un poquito complicado, porque tienes que descargar cuatro archivos de dos programas diferentes, luego meterte al CMD de la computadora, este, grabar otro archivo con la misma calidad que el anterior, y o sea, es un, me tardé un rato haciendo eso, y pude recuperar el video, pero el audio se corta por momentos, o sea, hagan de cuenta que estoy hablando y de pronto, como que hago una pausa, y el audio sigue después, o sea, no se pierde, pero tiene muchos cortes, muchos, muchos cortes cada cinco segundos. Entonces yo la verdad comencé a editarlo, dije, lo voy a editar, ¿no? Pero ya después de que llevaba ya una hora editando y apenas había avanzado dos minutos y medio, dije, no mames, güey, estábamos una hora y media hablando, voy a tardar una semana aquí. Mejor nada más edité el puro pedazo de cuando empezó a temblar, y luego ya el que te pasé tenía el primer pedazo que ya había editado donde habíamos hablado de la palabra contento, entonces dije, pues ahí está perfecto, ya nada más con eso y subimos ese pedazo. Sí, estuvo muy cagado toda esa pinche odisea, porque justamente era lo que te estaba diciendo ahorita, por ejemplo, mira, voy a mover mi escritorio para que no sepan ni quién. Así se empezó a ver. Y yo ya cuando, cuando yo me empecé a mover, volteé hacia acá, vi los ganchos moviéndose de mi ropero y dije, ya. Valió madre. Y dicho y hecho, vato. Dicho y hecho, estuvo muy cagado. Y luego hubo una pequeña réplica, no me acuerdo si ese día o al día siguiente, como a la una de la mañana. Fue a las tres, es que ya hubo tres fuertes. Hubo, bueno, fueron dos réplicas, dos réplicas fuertes. Hubo ese día en la noche a las tres de la mañana. Yo la verdad ni me enteré de esa, o sea, yo ya estaba dormido como panqueque. Y yo me enteré de la réplica porque vi el Instagram de este Alex Arellano, que subió una historia, creo, donde dijo que había vuelto a temblar y sus figuras estaban moviendo. Entonces yo dije, ah, pues no mames, qué feo, ¿no? No era tu historia, eh. Ajá, sí. Era la palabra con T atacando. A la verga, güey. Pero ya por eso me enteré. Y el otro estuvo cagado porque apenitas me había ido a acostar el otro que fue como luna de la mañana. Me fui a acostar, cerré los ojos y de pronto empecé a escuchar la alerta, pero porque mi edificio tiene su propia alarma, o sea, tiene como una chicharra de escuela. Ese ruido me despertó y yo dije, ah, chinga. Dije, ¿qué pedo que hice? El recreo. Ajá, pero yo ya estaba en el quinto sueño, o sea, yo creo que ya estaba soñando, no sé ni cómo me desperté, pero dije, ah, chinga, ese ruido. Y me paré y dije, y ya como que en el fondo de la chicharra escuché la alerta de verdad, la que suena. Entonces en chinga paro a mi novia y le digo, oye, oye, vámonos, vámonos, vámonos. Y me dice, ¿qué, qué, qué está pasando? Y en lo que nos bajamos al piso de aquí abajo. ¿Se te cortó el audio? Eh, no. ¿O mí yo? ¿También está? No sé si yo me estoy escuchando porque es el setup de Emilio, pero yo no lo escucho por alguna razón. ¿Ahí me oyes? ¿Tú sí me escuchas? Hazme una señal si me escuchas. Sí, sí te escucho, güey. ¿Sí? Entonces yo sí me estoy escuchando en el podcast, no sé. Sí, sí te estoy escuchando. A ver, revisa tus decibeles. Qué raro. Pues bueno, va a tener que aprender lenguaje a señas, el estimado espadero Emilio, porque es la primera vez que le pasa, es lo raro. Ya antes habíamos tenido pedos de que se le escuchaba como un ruidito, pedo así, pero pues se solucionaba. Ahorita se de plan, se fue totalmente el audio. Pero bueno, en lo que se prepara Emilio para contarnos su, su, el final de su historia más bien, porque ya iba llegando al final, me imagino. No está bien nada, carnal. No, cabrón. Cosas que pasan en el Wary Podcast. Esa es la desventaja de hacer esto con otra persona. Hola, 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 hola. Porque, ah, ahí está volviendo, ahí está volviendo. Acaba, hijo. ¿Qué va a ser? ¿Ya todo bien? Sí, todo perfecto. ¿Qué pasó? Quién sabe, ¿ah? Yo, yo te seguí escuchando y, y de hecho, estoy viendo que seguía grabándome. Chinga. Entonces fue el único pendejo, voy a quedar como pendejo en el podcast de hoy. A ver, bueno. Pero bueno, yo no lo escuchaba, juro que yo no lo escuchaba, todos dije, pues, no se escuchen en el podcast, ¿no? Pero ojalá que sí, ojalá que sea. Pues ya, ya me bajo, este, se bajaron todos. Vi a mis vecinos como no quería verlos. A la madre, de plano, con un huevillo de fuera, pedo así. Sí, 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 sí. O sea, tal cual, así con batas, este, saliendo, como que uno saliéndose de bañar. Digo, pues, cada quien sabe qué estaba haciendo, ¿no? Digo, o sea, era madrugada, güey, pues, se entiende, ¿no? Güey, fíjate, fíjate que pasa algo bien cagado. Cuando pasó la primera vez que estábamos grabando tú y yo, yo te iba a decir por WhatsApp, güey, córtale, porque yo siempre que tomo un café, poquito tiempo después me dan ganas de ir al baño. Y yo ya traía ganas de ir al baño, güey. O sea, y aventarme un cake ahí a gusto, o sea, para no mandar a cortar el podcast o, no sé, dejarte de ti solo, dije, no, pero va a ser que cortemos. Y yo creo que me hubiera tocado precisamente en el baño el temblor, güey. Ahí sí me hubiera dado la arrepentida de mi vida, güey, porque ahí se hubiera entrado en pánico, no mames, o me limpio, o corro, ¿qué hago? Dios mío, por favor, ilumíname. Mi reputación, o, ah, esa es otra. Yo estaba en Boxers ese día grabando. Yo estaba en Boxers grabando. Dije, si por algo salgo corriendo, no me la voy a acabar con los memes. No me la voy a acabar. Entonces la neta, influyó, pero no tanto. O sea, tampoco fue la tontería por ese lado, pero sí estaba grabando en Boxers y dije, no, no, no quiero ver mi trasero en Twitter por una semana y hoy ya estoy en shorts, ya, no vaya a ser, no vaya a ser. Yo ya no he dormido en ropa interior desde hace una semana, güey. Es que sí, o sea, está cabrón. Yo ahorita te puedo decir que no puedo, ¿ah? No puedo dormir yo con playera, ni con short o algo así, me da muchísimo calor. También influye mucho en donde estoy ahorita, ¿ah? Pero a lo que voy es que las circunstancias, por ejemplo, pues a ti te obligan. O sea, huevísimo, aguántate, perro, porque si no vas a salir corriendo como el otro día. Que de hecho, subiste una historia, ¿no? Ah, es que mi novia me tomó una foto para mandársela a, creo que a su papá, de que estábamos bien, pero me la tomó en la lela. Entonces le dije, no manches, avísame, no, por lo menos para ponerle cara de sonriente. Y me dio risa. Le dije, y ya le dije que me la pasara y la subí a Instagram. Sí, sí, alguien me la pasó y ya después fui y la vi a tu story. Creo que el Pipe nos la puso el otro día en el chat. Me puso como impactao. Sí, sí, sí. Bueno, ya hay el sticker tuyo, güey. Ah, ese también lo hizo a mi novia porque le dio risa a mi cara de espantado. ¿Ah, lo hizo a tu novia? Es que tengo un grupo con, bueno, que me ayuda en redes y en páginas, etcétera. Y ahí empezaron a utilizar esa cara cada vez que pasaba algo y todo así de, ah, la cara de sorprendido. Entonces a mi novia cuando ve algo que le da risa lo hace sticker, entonces ya me lo pasó y me dijo, ay, pásaselos. Ah, pues mira, quedó para la posteridad en sticker. Yo no pude hacer caras técnicamente porque me quedé volteando hacia allá. Creo, no sé si la perspectiva estaba diferente. Ah, bueno, supongo que sí. Pero el chiste es que yo me volteé y no se me veía nada, pero sí hay un punto en el que yo estoy así con los ojos cerrados y nomás se escucha. Como que doy el resoplido para calmarme yo solito. Pero mira, estamos vivos, banda, no pasó nada. La palabra con T no va a volver a pasar. Espero que no. Pero, espero que no. Les juro por Dios que sí, o sea, a mí fue doble shock. Porque, bueno, a ti también, pero o sea, era doble shock, banda, porque aparte de que era el día. O sea, aparte, obviamente, primero pues era la palabra con T, ¿no? O sea, de base te da como un sustito. Segundo nivel es este, que era 19 de septiembre y tercer nivel es que estábamos hablando de eso cuando empezamos a grabar. Entonces, fue como triple shock para mí porque no sé si te ha pasado que hay veces que piensas como mil cosas en tan solo tres segundos. Sí, 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 claro. En ese momento te juro que pensé, güey, estábamos hablando de esto, no manches. Dude, es 19 de septiembre, no chingues, güey, me tengo que salir. Güey, estoy en sexto piso. O sea, todo eso lo empecé a pensar en segundos en lo que me paré. O sea, en lo que vieron mi cara, todo eso pasó por mi cabeza y me paré y vámonos para su puta madre, güey. Tú te quedaste parado, ¿por qué exactamente? ¿Te paralizaste o estabas pensando, ah, a lo mejor está temblando para él, pero para mí no? Eso pensé al principio, cuando vi que primero se te empezó a mover a ti, dije, ah, chingue, está temblando allá. Y luego ya cuando dije, ah, no mames, sí, fue porque empecé a sentir yo, y dije, ¿sí está fuerte? Y también empecé a evaluar, dije, ¿está como para salirme? Y ya cuando empecé a sentir que, porque aparte yo, digo, sepan que yo llevo aquí dos meses viviendo, no conozco esta casa. Entonces, también no es como que yo confía como en la casa de mis papás, que ya le has soportado 20 mil temblores y yo sé que no se cae. Pero aquí es la primera vez que me toca, entonces yo no conozco aquí. O sea, no sé qué pedo, no sé ni de qué están hechas la estructura ni nada. Entonces, por eso yo como que me quedé un segundo así pensando, ¿sí aguantará? Y de hecho, no, se escucha muy leve, pero mi novia sube en chinga y me dice, está sonando la alarma, vámonos. Yo sí la vi, yo digo, porque nosotros nos vemos a cámara completa. Ah, sí, sí. Yo cuando vi que abrió tu chica ya la puerta, no sé si ya te había dicho salte o pedo así, pero yo vi cuando abrió y fue cuando pegaste fuga. Fue, no, hice cuenta que me paré y ya cuando yo iba para afuera, fue cuando ella ya se asomó. O sea, ella se asomó en el momento en el que yo también dije, yo me voy de aquí. Porque ella también me dijo lo mismo, porque a ella no le dan miedo los temblores, para nada. A ella no le dan miedo. A la verga. Pero ella me dijo, me dijo allá abajo, porque ella siempre me dice, nada, pues quédate en el marco de la puerta y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero cuando estábamos ahí, de pronto en un momento me dice, bájate. O sea, porque se empezó a sentir más fuerte ya cuando yo ya estaba allá abajo y me dice, bájate. Y yo dije, uy, a la madre, si ella me está diciendo que me bajes, está cabrón. Entonces dije, vámonos. Se está moviendo la puta tierra. Y me fui volando, pero luego ya, ella cuando subimos me dijo, es que yo le dije, no, es que me espanté. Porque yo dije, si tú me estás diciendo, bájate, es que está más cabrón. Y ella me dijo, o sea, sí, pero lo mismo, es que ella no sabe si este lugar aguante, o sea, no conocemos aquí. Entonces, por eso sí me dijo, nada, Chile, mejor bájate, porque no sabemos qué pedo. Ahorita, pues ya vimos más o menos que no se agrietó, afortunadamente, ni nada. Tampoco estuvo tan intenso como el de 2017. Pero, pues te digo, es eso. O sea, como no sabemos qué pedo con este departamento ni con el edificio, pues para qué jugar la albergase. Sí, sí. Fue más el susto, afortunadamente, esta ocasión. Por acá en Puerto Vallarta sí hubo como dos, tres edificios que sufrieron estragos. Pero estaba viendo que eran como los plafones, materiales de esos más livianos, ese tipo de cosas. Que aún así, banda, eso está de la verga cuando ponen materiales livianos. Yo sé que en muchas estructuras son necesarios, ¿no? Pero no nos hagamos pendejos, hay gente que se quiere ahorrar tres pesos y anda poniendo ahí paredes de, no sé, es como hielo seco, algo así. Pero no lo hagan, estamos en un país muy tercermundista todavía y no es recomendable. Por cierto, ando enfermo, a lo mejor se puede escuchar un poco gangosa mi voz. Es porque tengo tos, tuve gripa, ya voy en la fase dos, ¿qué es tos? Si ando tos y tos en el micrófono, ay, discúlpenme, ay, discúlpenme. O es una cosa o es otra, porque las buenas noticias no siempre llegan con más buenas noticias. ¿No te ha pasado eso? Como que tienes una cosa de, uh, me voy de vacaciones, fui a tal lugar, estuve esperando por esto y te enfermas o te pasa algo. A mí me pasa todo el perro tiempo y me llegó la compu finalmente, me llegó bien, todo perfecto, me puse a jugar, puse esto. Pero estaba enfermo. Yo no podía abrir los ojos, lo que me caga de la gripe en mí es que me empiezan a abrir muchísimo los ojos. Y esa es la propia ocasión que vengo enfermo. Es mi primer What If Podcast enfermo. Salud por eso. Salud por eso, claro. ¿Qué estás tomando hoy, cafecito? No, este es agüita, ya el cafecito ya va a cerrar. ¿No te ha pasado que ya desde que estamos en pandemia y tenemos más esta costumbre de lavarnos las manos y todo eso, ya no te enfermas tanto como antes? Sí, siento que me enfermo menos. Entonces, en cierta perspectiva, ¿nos vino para bien? Porque necesitábamos un zape en nuestras costumbres sanitarias, la neta. Sí, porque yo tampoco era de, a ver, y no de cochino, de que, ay, no, no me voy a lavar las manos. Simplemente no me acordaba. En el baño sigo, o sea, siempre que voy al baño. Saliendo del baño era de, pues, órale, pues, ¿no? Pero llegabas de la calle y era de que luego, luego la compo a trabajar y ya estabas media hora después dejándote los mocos, morirte las uñas, güey. O llegaba a comer, derecho a comer, o sea, antes que llegaba y no, me compré esto en el Oxxo, por ejemplo, ¿no? Un sanduichito, algo, y pam, 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 pam. Y ya para quitarte morusas y todo, pues ahora sí te lavas las manos, pero ya después de haberte las metidas en la boca, chingada. Claro, claro, claro. Y ya cuando pasó esto, lo de la pandemia, sí, la verdad, sí cambio los hábitos, ya es, eh, tiro por vuelta, cada que vas al baño, te lavas las manos. Eh, voy a lavar trastes, por alguna razón me dan ganas de lavarme las manos antes y después, ¿no? Como que... Y eso hago. Ajá. Ay, se me quedó el detergente y te echas más detergente y te lo lavas con eso mismo. Ajá. Incluso, o sea, si es del mismo detergente, aplica. Pero ahorita yo sí tengo del de manos, pero cuando se acaba hago lo mismo. Agarro del mismo jaboncito y es como... Ya. Lo tienes que sentir tú que lavaste tus manos. Que fue a conciencia. No sé, cosas raras que pasan en la humanidad. Pero, bueno. También el hecho de que ya somos más cubrebocas y, o sea, a ver, el cubrebocas... Como que siempre se me ha interpretado su uso. No era para evitar que te entrara el cobicho. Sino era para evitar que tú escupieras a la hora de hablar si es que lo tenías. Afortunadamente, también al traer siempre el cubrebocas evita que no solo el cobicho, sino que evites escupir otras enfermedades, como en este caso puede ser la gripe. Ajá. Entonces, así al menos no contagiza a la gente. O sea, les digo, nos vino como anillo a dedo. Lo único malo es que el cubrebocas es bien pinche molesto. Y, por ejemplo, para gente que usa lentes, que sé que no soy el único, se nos empañan cada rato los lentes. O por lo menos a mí me lastiman algunos cubrebocas las orejas. Sí, a mí como que ya me... Era lo que más me daba lata. Aquí atrás de las orejas. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Y aparte ya con el calor. No sé tú, yo me rasuraba, por ejemplo. Me ponía el cubrebocas al salir. Y si no me cerraban bien los poros con loción, todo ese tipo de cosas que te pones. Y todo esto así me empezaba a sudar. Como bigote de aguamielero, así. Sí, 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 sí. Era bien, perro incómodo, puta madre. Y ahorita veo yo gente que trabaja aquí en la playa, en hoteles y restaurantes. No mames, güey. Con el cubrebocas puesto en Puerto Vallarta como tal, ya no te lo piden. Pero lo que es... Hay un puentecito que nos une Nayarit con Puerto Vallarta. Este, estamos a escasos minutos, vaya. Pero Nayarit está muy cagado porque aquí sí tienes que usar cubrebocas en todos perros lados. Y en Puerto Vallarta ya no. Y las leyes cambian bien cabrón. Antes se cambiaba la hora. Acá era una hora menos, creo. Y en Puerto Vallarta... Imagínate la gente que trabajaba de un lado a otro. Una hora menos y llegando allá tenía que acomodar su teléfono, no sé. Y ya, quitaron eso también. Pero son muchas cosas muy diferentes entre un estado y el otro. Y la neta que admirable. La gente que sigue usando cubrebocas todo el perro día, güey. Yo no puedo. O sea, yo por ejemplo entiendo cuando entro a un lugar al cine o así. Pero la neta, yo ya en la calle ya no lo uso. No me gusta usarlo en la calle. Ni yo. Ya estoy en... O sea, ya estás en... Está corriendo el aire. Digo, sé que igual y no es muy sano, podría decirle que no. Pero yo no me siento cómodo. O sea, yo siento a veces hasta que me falta el aire. Solo puedo usar ya cubrebocas. Repito ya, por ejemplo, si voy al súper o si voy a una tienda departamental o algo por el estilo. Pues ahí sí ya te lo pones. Lugares ya muy encerrados. Pero ya en la calle no me gusta ya traer el cubrebocas. Me lo detesto. No. En la calle, de hecho, nomás hubo un tiempo en el que sí lo sé. Y después dije, chingueso, madre. O sea, total. Pero... ¿Quién sí? Pues respetable. Creo que ya están cada uno. Pero no, mames. Traerlo todo el día. Ay, por eso agradezco mucho. Donde estoy laboralmente ahora. Le agradezco. Le agradezco un montón. Porque hay muchas cosas que cambiaron. Para bien. Para bien. Y este... Mi estimado, no sé si supiste, esta semana pasada, no tuvimos la chance de hablar de ello, pero estuvo aparentemente Andrew Garfield aquí en Puerto Vallarta. Estuvo por acá. Las fotitos donde andaba el vato con su moto. Ah. Pero como siempre, pues se corrió mal. ¿No? ¿Tabla de surf? Una tabla de surf. Se corrió mala información. Yo lo investigué. Y di con... Incluso en qué hotel estaba. Que pues no voy a decir porque no voy a meter en problemas a alguien. Pero fue la mamá de una persona que sigue el canal. Entonces imagínate, estuvo cabrón eso porque si no publico ni me entero. Que mucha gente también se puso araña como si yo fuera Andrés Navi y fuera a ir a molestar a alguien. No. O sea, para todo hay formas, cabrones. O sea, los que asumieron lo que iba a hacer, pues está bien. O sea, pero pues no me conocen. Sí, pero tampoco te enojes, güey. Porque me metí a ver tus comentarios de tu publicación, güey. Y todos te lo decían en plan de coto, güey. No creo que nadie piense realmente que te vas a compartir como Andrés Navi, güey. Nada, si hay quien. Porque, mira, tengo a dos, tres vatos. Bueno, en específico, perdón, a dos. Ahí. Que no bloqueo ni nada, pero sí son bien mala leche. Pero no les quiero dar como el gusto. Ya los tengo identificados por su foto de perfil, más que por su nombre. Pero fue como, vatos, no me conocen de toda la vida, pero... O sea, y tampoco me lo tomé a mal porque, pues, yo siempre he dicho, yo soy llevado y yo soy bocón, pues, por tanto, tengo que aguantar vara, creo yo, ¿no? Pero sí hubo gente que sí se mamó, o sea, no iba a ir a molestarlo y llegar grabando, ¿no? Simplemente, pues, depende también cómo lo agarraras, ¿no? Si era nomás la firma, la firma, la foto y vámonos. Si lo agarraba con tiempo, la neta se le iba a decir, puta, pues, eres mi Spider-Man favorito y hiciste un trabajo cabrón y eres un actor muy cabrón. Te felicito que bien actúas, me lo hubiera dicho. Pero no, no le iba a molestar. Pero mira, gracias a Dios, pude encontrar la fuente de las fotos que decían que era un fan, no era un fan, güey, fue un fotógrafo tal cual. Y ni siquiera es suayardense ni mexicano. Bueno, un paparazzi, este, creo que era de... Bueno, trabajaba para Mail UK. Fueron los primeros que publicaron las fotos. Era un paparazzi, era un reportero. Y realmente estuvo entre viernes y domingo, nada más aquí en Puerto Vallarta. Probablemente se fue de la playa muy rápido porque el oleaje no estaba chido para surfear. No supe en qué playa estuvo, pero asumo que estuvo en las playas cerca de las gemelas, cerca de playa Esmeralda, los que han venido por acá pueden conocer. Y se retiró temprano porque el oleaje no estaba chido. Y no le tocó el temblor porque él para el día domingo ya estaba abordando su vuelo de regreso. Hizo check-out en el hotel porque ya se iban a... ¿Sabes a quién sí le tocó el temblor? A Dua Lipa, güey. ¡Ah, sí, güey! Güey, no la pude acompañar. Al amor de mi vida, discúrpame. Pero sí le tocó. Y pues no, no se agüitó, Álfarez. Yo vi los videos y como que... Eso le pasa por patir al Dr. Simi. Güey, pero en Monterrey levantó uno y explicó el por qué. Ajá, es más así de... Ya, para que no vuelva a temblar. Para que no estén chingando y no manden más temblores, por favor. Que de hecho, metiéndolos un poco a nuestro tema, ahorita me acordé... Dejen de estarme escribiendo ahorita, hijos de la verga. Entrando un poco a nuestro tema, arácnido, como siempre. Hay un cómic escrito y dibujado por mexicanos pero que es de Marvel y es de Spider-Man. En el que... Spider-Man creo que viene al Zócalo. Y empieza a temblar. Pero retiembla porque en realidad hay como un dios, un pedo así, ¿no? Por una reliquia que hay. Y ese cómic volvió a las tendencias de lo más vendido, lo digital. Está muy cagado que haya pasado eso. Pero mira, le ayudó al cómic. En las plataformas digitales oficiales se registró un piquito en el que se volvió a vender. No me acuerdo exactamente qué número es. Es un... Creo un anual. Y aquí en México se reeditó y hay una recopilación en la que son cómics escritos, dibujados y entintados por mexicanos. Ah, sí, se llaman los mexicanos en la red se va a llamar. Ah. La neta, no lo he comprado porque no estoy seguro que valga mucho la pena. O sea, como que traiga material exclusivo no creo. Quizás por esa historia que creo que en español nunca se había editado. Pero ahí pueden encontrar esa historia. Y nada más quería mencionarlo como dato. Volvamos con la hermosa. ¿La portada está bonita? Trae al Spider-Man con su... Delante del agent de la independencia. Sí, es el dibujo de... Bueno, no, no te creas. No, creo que es la portada de la antigua. ¿Cómo se llama el de la portada? No me acuerdo. Es que el dibujante si mal no recuerdo del cómic como tal es el mismo que hizo Arácnido Jr. Ajá. En Spider-Verse 2. El número 2. Pero no me acuerdo, güey. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero... O sea, ahí les fallo, pero... Creo que lo... Lo escribió Humberto Ramos. No, escribió, no sé, güey. Ese sí no sé. Ajá, creo. Creo que lo escribió. Algo tiene que ver Humberto Ramos, pero él no dibuja. Pues ahora sí que nos lo pongan en el chat, güey. Sí, sí. En los comentarios. Ahorita lectura para lo que queda de septiembre. Igual puede ser para los que no lo hayan leído. Entonces, ahí lo pueden ver, Chris. Dude, también quería platicar contigo sobre lo que estuvimos comentando durante el fin de semana en el chat del Escuadrón Arácnido. Lo del álbum de los 60 años de Spider-Man. Que papi... Ya estuve platicando en un stream pues mi opinión acerca de él y también nuestra intención de a ver si podemos armar algo para que lo traigan, pero... Pues, dude, sí me da un poquito de miedo porque con eso de que le están haciendo estudio de mercado y demás me da cosa de que lo vayan a querer vender como un álbum de lujo o algo así y vaya a estar cariñoso. Hijo de su madre, es que te acuerdas pasé también ahí en el grupo cuánto costaba una caja de estampitas de Qatar. de Qatar. No mames, 1800 varos, güey. Ese es precio oficial, güey. Precio oficial y son 104 sobres, lo acabo de googlear. 104 sobres. Pon tú que sí lo vale. Creo que sale como a 18 pesos cada perro sobre, güey. Pero se supone que con eso ya lo llenas, ¿no? O sea, con esos sobres ya te aseguran que lo llenas. Quiero pensar, güey. No sé si te lo aseguran, pero quiero pensar. Son 104 sobres. Pon tú que trae que a lo más caciqueado cuatro estampitas. Es que sí está cañón. Pero a ver, o sea, yo lo interpreto así. 416. Yo lo interpreto así. No sé cómo está lo de la distribución, pero yo creo que también lo de Qatar se dan el lujo de venderlo tan caro porque es que no sé si viste, pero ahorita llenar ese álbum se volvió una super tendencia de que ya hay influencers grandes comprando sus estampas, güey. O sea, quizá por eso. Sí, güey. Messi vale muchísimo. Exacto, güey. O sea, yo creo que por eso, no dijeron, dude, pues hay que... De hecho, creo que sí te aseguran que viene Cristiano, Ronaldo y Messi a fuerzas dentro de la caja. Entonces, yo creo que es por eso. Trataron de darle como el valor agregado de no, es que es el álbum del que todo mundo está hablando, bro. Y por ejemplo, si trajeran el de Spider-Man, yo no sé con qué tanta fuerza podríamos, podría este, vender tanto porque, o sea, lo de Qatar tiene un mercado más amplio, güey. Yo siento que Spider-Man. O sea, el álbum de Spider-Man va a separar un nicho muy específico. La perrada es mayoría, sí. No, no es cierto, no es cierto, no se agüite. Este... No, sí, definitivamente creo que Qatar en cuestión de ventas le va a ir mejor que a Spider-Man. Spider-Man es garantía, pero no me voy a dejar ir por el fanatismo. Realmente creo que sí le va a ir mucho mejor al de Qatar que al de Spider-Man. Spider-Man va a vender bien, no va a vender la millonada como Qatar, pero a Spider-Man le va a ir bien. Sobre todo si los precios bajan un poquito aunque sea a diferencia de ese álbum. Yo la verdad tiene añísimos, añísimos, creo que el último que compré fue el de The Amazing Spider-Man 2, lamentablemente no lo pude completar, ahí lo tengo y me gustaría incluso, yo he buscado un mercado libre, vato, el álbum, el otro día estábamos platicando, el de Spider-Man 2 lo he visto completo en mercado libre. ¿El de Spider-Man 2 o el de Spider-Man 1? Perdón, Spider-Man 1, ajá, Spider-Man 1, lo he visto como en 2 mil pesos, incluso con sobres cerrados, güey, y el álbum nuevo, puta, qué joya, joya. Ahorita que a lo mejor ya voy a poder hacer streams, estaría perro, por ejemplo, comprarlo y aquí mismo darle la ojeada y empezar a pegar estampitas. Que ojo, tengo una anécdota muy cagada ahí, tengo un primo que cuando se lo conté él ya no se acordaba, pero yo estoy 100% seguro porque me saqué de pedo bien cabrón. Obviamente en el 2002 estábamos súper chavitos él y yo, él teníamos el mismo álbum, entonces él me dice que si yo tenía cartitas, así les decíamos, ¿tú tienes cartitas del álbum? Ah, sí, fui a mi casa porque estábamos cruzando así la calle, voy a la de él y le digo, ah, mira, tengo esta, 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 y ya empieza a revisar cuál era, y dice, ah, esta, y veo que se agarra sus cosas de su cuarto y se va como para el baño, güey, la chinga, pues yo voy, yo no me sentía en la libertad de, de, güey, qué pedo, ¿no? Porque éramos como primos nuevos, nos acabamos de conocer, de hecho, yo veo que se ponen en lavamanos, güey, y me dice, pásamela, así con la mano mojada, güey, pásamela, y la agarra, la moja y la pega, güey, y yo como de, ¿qué pedo, qué estás haciendo, güey? Me dice, ¿qué? Y yo, ¿por qué la pegas así? Me dice, pues para que se quede pegada, y yo, no seas mamón, o sea, no le dije eso, ¿ah? Le dije, no, no, mira, aquí tiene, y empecé a rascarle así por atrás, pensó que era como los tatuajes, ¿no? Yo creo, no sé, güey, te lo juro que no sé, yo tenía siete, ocho años, él era un poquito más chico, como unos seis, tal vez, le llevaba yo como dos años, y así él algo así mojadito, güey, y yo, no, mira, la agarras así y lo pegas, me dice, ay, no sabía, pero así con una tranquilidad vuelve a agarrar el álbum y ya se va para el cuarto y me dice, vente, ayúdame a pegarlos, y yo así, pero shockeado, güey, así de, porque tenía un putero pegadas ya, güey, y yo me acuerdo que abría así las hojas y a veces le tenía que meter la mano así para que se despegaran, güey, y yo, ¿qué pedo este morrito? yo me acuerdo que pensaba, este morrito no, no, este, no cuida sus cosas, me acuerdo que pensé en ese momento, yo morrito, y yo entendía también ese pedo porque yo les ponía pegamento, yo no sabía que se les quitaba la madrecita de atrás hasta que mi hermana me dijo, mi hermana es mayor, y yo dije, ah, bueno, no, tampoco lo voy a pendejear, ni nada más le dije, mira, se le quita esta madre y así empezó a pegar sus cantitas, güey, pero el álbum mojado, güey, mojado, puta madre, nunca voy a superar eso, el día que le recordé, no, no, no me acuerdo, o no sé si es un pendejo, pero la neta yo sí me acuerdo, Iván, si algún día ves esto, espero que sí, güey, yo, yo tengo también una similar, yo, mis primos, que bueno, algunos de mi canal ya los conocen, cuando éramos chiquitos, ellos compraban todos los álbums de todas las películas, yo, yo lo único que logré llenar en mi vida fue el de Spiderman 3, ese sí lo tengo ahí guardado como, como tesoro, el de Spiderman 3, tengo el de Spiderman 1 también, pero yo lo tengo ya todo, ya se ve viejísimo, o sea, ya doblado con hojas rotas, o sea, ya no lo cuidé en su tiempo, entonces, cuando fui consciente dije, no, ya está bien madreado, pero mis primos también tenían ese álbum de la primera película de Spiderman, y haz de cuenta que yo, cada que los iba a ver, los iba a ver una vez a la semana y veía que ya tenían más estampas y llenaban hojas y decía, oye, oye, qué chido, yo les preguntaba, no, pues este, ¿de dónde sacan para estar comprando sus álbums? Ah, es que los compramos siempre que salimos de la primaria, había una señora afuera que vendía dulces y estampas y me decían, ah, pues compramos como 10 sobres, y yo, ah, pinches perros, wey, costaban como 3 pesos, ¿no? 30 barros en ese tiempo, y decía, ah, perro, entonces yo. Te daban 20 para gastar a lo mucho, ¿no? Exacto, ajá, exacto, y dije, ah, perro, les dan 30, wey, pero entre los dos, o sea, entre los dos gastaban 60 barros en puros, este, en puras estampas. perros de barro, eh. Y pasó, y pasó un chingo, un chingo, un chingo de como un mes, y de pronto un día yo llegué y vi que su cuarto estaba vacío, o sea, vacío no de que estaba su cama, o sea, ellos tenían muchas cosas de carros, de cosas de Spider-Man, de un montón, y de pronto ya no había juguetes, estaba vacío. Les digo, oigan, ¿qué pasó? Y dice, ah, no, es que nos castigó mi mamá, y yo, ¿por qué? Resulta que mi tía les daba dinero para comprar comida, y ellos no comían y se lo gastaban en comprar estampas, pero no comían nada, entonces cuando mi tía se enteró, se puso su pues a alguien. Dios que agonio. No, espérate, todavía no termino, güey, porque. Ah, virga. Lo que, mi tía, la neta, lo que se ve cada quien, cuando, cuando estaba, cuando ellos eran morros, los castigaba feo. Entonces, dijo que les quitó todas sus cosas durante un mes exacto, o sea, no, todos sus juguetes y cosas de, de personajes se las quitó durante un mes exacto, y lo que más me impactó fue que de pronto me, me dice, no, pues mira, para allá arriba yo volteo, y estaba engrapado el álbum en el techo. La virga, sí, o sea, para que no se les olvide, ta, 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 ja, ja, estuve engrapado, ok, es, a lo mejor es un poquito, extremista, ja, si, o sea, estamos hablando, what, ja, 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 pero así, güey, como película de terror, voltea hacia el techo, y tú, ja, 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 la virga, si se mamó, señora, se mamó, se mamó, sí, 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 pero a ver, hay gente que a comparación en esta generación, no mames, les falta huevos para hacer esas cosas, y yo me incluyo, yo tengo una niña, actualmente, o sea, ya, eso ya es tortura psicológica, ya cualquier psicólogo te diría, dude, no, no, eso no, no, sí, no, claro, claro, sí, o sea, no estoy diciendo que esté bien, nada más para aclarar, pero, dude, es que, yo también me acuerdo de los castigos que a mí me ponían, por lo que sea a ti, no te fue tan mal en la feria, ¿no? Porque dicen por ahí, uno habla como le fue la feria, un pedo así, es el dicho, a mí sí me, dicen mis hermanos que me fue bien, chingraso, mara, obviamente, a su, a lo que ellos me han contado, ellos sí los traían a pan y, y se les acababa el pan, pero a mí sí me tocó de que, yo nomás escuchaba así a lo lejos, desde mi casa, yo jugando en la calle, y ya decía, ahí, pues, mi papá, güey, y mi papá se paraba así, se recargaba así en el marco de la puerta, güey, y yo le tenía que pasar por abajo, si yo, a conciencia, ya sabía que hice algo, yo ya iba apretando el culo, güey, porque ya sabía que me iba a tirar un chingadazo, yo ya sabía, a mí sí me educaron todavía así de, ¡pua!, al vergaso! una vez, me acuerdo, y esa fue una historia de mi primer Super Nintendo, llegó mi papá con la caja, yo ilusionado y todo, y claramente me dijo, no le digas a tu hermano, supongo que le iba a dar la sorpresa, mi papá tampoco era así súper afectivo y todo, pero sí tenía sus shots que de repente te sorprendía y cosas así, te regalaba, entonces yo veo que va llegando mi hermano, creo yo de la prepa, la secundaria, no me acuerdo bien, pero llegó con un informe, y lo primero que hago es correr, cerrar los ojos y extender los brazos para abrazarlo, y le digo, ¿qué crees? ya tenemos Super Nintendo, y cierro los ojos y le hago así, ¿te ven? te voy a abrazar, y nomás siento el vergaso de mi papá, pero un vergaso, que yo abrí así los ojos y hasta dije, ¡ay, joder, ¿qué pasó? y me dice claro güey, te dije que no le dijeras cabrón, y yo así de, pero yo tenía una alegría güey, que la quería compartir con mi hermano, porque pues éramos, pues los gamers se puede decir, ¿no? en ese momento, y me acuerdo de esos vergasos, güey, yo creo que, si fuimos como la última generación, si acaso te tocó a ti, en que nos educaron a vergasos, a mí sí me tocaron, uno que otro, tampoco mi papá no era tan pasado de lanza, por lo que me han contado mis hermanos, con ellos sí, para mí sí me educaron a vergasos, yo puedo decir que sí me educaron a vergasos, ¿a ti? a mí, mi mamá sí, mi mamá sí era de que, cualquier cosita que hacía, y me pellizcaba, me zapeaba, mi papá a veces, a veces, cuando ya estaba yo, y eso que mi papá es de carácter fuerte, pero a veces, este, así de que decías algo que no, y te soltaba un, una nalgada, pero no, a mi hermano sí le tocaron cinturonazos, a él sí, no sé, yo, según yo era el consentido, entonces a lo mejor a mí, por eso no me trataron tan mal, pero mi mamá sí, era de que cualquier cosita que decía, y sí te daba un cachetadón, así fuerte, güey, y este, no sé, o sea, mi papá siempre fue más de hablar conmigo, pero, o sea, era de hablar, y para mí sí era una tortura, porque, era de, Emilio, ven, a ver, cierra la puerta, y yo, putas, voy a estar aquí dos horas, y cerraba la puerta, y es de cuenta que mi papá siempre, junto a su cama, tenía un reloj, entonces, yo nada más veía, 12.49, ok, y ya empezaba a hablar, empezaba a decirme que, es que, es que tienes que aprender a bla, 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 y yo nada más veía, una 49, verga, llevamos aquí una hora, órale, bla, 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 2.49, la madre, ya son dos horas, bla, 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 y ya, tres y media, ya, vete, y yo, y yo salía así, nada más de estar te cagoneando, era más fácil un zape y ya, mejor si pegue me da, mejor nada más de un zape y ya, no, o sea, entonces, a mí me tocan ese tipo de regaños, bueno, con mi papá, digo, con mi mamá, si era, de ella sí me llegó a dar, este, chanclazos, ¿no? como dicen, con la chancla, sí me llegó a tocar, con mi mamá los chanclazos, mi mamá también sí, como que le daban, como sus arranques, hijo de la chinga, de tanto coraje, y me pegaba, pero se lastimaba a ella, güey, eso era lo cagado, o sea, se torcía la muñeca, ¿no? pegadme, pendejadas así, o no me daba, güey, o si a mi mamá le corría, sí la libraba, pero si a mi papá le corría, güey, me iba peor, güey, peor, 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 esa era la diferencia entre mi mamá y mi papá, pero mis hermanos también eran, eran cagazones, yo era el men, soy el menor, entonces, imagínate, ellos en la pubertad, yo en la niñez, yo queriéndome juntar con ellos y sus amigos, pues nada, güey, o sea, a mí era el que me tocaban los vergasos, los, este, también fíjate que por ellos tengo muchas inseguridades, ahora que estoy, sigo en mi terapia psicológica, este, ahí he descubierto muchas cosas, güey, creo que mi miedo a las alturas, es por los culeros de mis hermanos, güey, porque teníamos una bardita así en la entrada de la casa, en la que yo me acuerdo que me sentaban, o yo me sentaba, y estos culeros llegaban y me decían, uy, y me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo sentí como una descarga eléctrica desde la punta de mis dedos, por todo mi cuerpo, y yo sentía como un vértigo, y ahora cada, incluso si lo veo en la tele, si lo veo en una película, empiezo a sentir esa descarga en los dedos, güey, así como de miedo, como de vértigo, muchas inseguridades físicas también, se burlaban de mis orejotas, de mi nariz, muchas cosas, que yo sé que no es la intención de mis hermanos, a ver, pero pues crecí en una familia en la que nos traíamos a pan y verga, porque yo también, ya más grandecito, ya me defendía y le pegaba sus patines a mi hermana, incluso una vez se dobló la muñeca, cayó por atrás de un mueble ahí, toda torcida, pobrecita, pero pues son las llevaderas de los hermanos, yo me llevaba chido, pero pues también ellos eran manchadillos, mis carnales, eran manchados, pero qué época, güey, qué época, la gente yo no la cambiaría, digo, yo por ejemplo con mi carnal, siempre me llevé bien, o sea, creo que ya cuando él entró a la prepa, nos dejamos de comunicar mucho, o sea, dejamos de hablar, de hecho a la fecha ahorita, luego me dice mi novia, no le mandas mensaje a tu hermano, a ver cómo está, y yo, nah, o sea, porque nada más es de que le mando y le digo, hola, cómo estás, me pone bien, y tú le pongo bien, y ya no volvemos a hablar en meses, un sticker así, ¿no? y ya, ahí quedó, o sea, no sé, no sé a él qué le pasó, pero cuando éramos chiquitos y era muy juguetón conmigo y todo, o sea, jugamos, este, a un chingo de cosas jugábamos a, con las pelotas, o jugábamos a que teníamos una banda, me acuerdo, o todo ese tipo de, de cosillas, y para entrar a la prepa y se empezó a volver muy frío, así, pero frío machín, de que se hizo una piedra el mamón, y sí, mamón, sí, sí estás viendo mamón, porque luego sé que me ve, jajaja, 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 y ya, o sea, es de cuenta que llegamos al punto en el que en Navidad, o sea, yo a mí la verdad ya me vale madre esta edad, digo, ya tengo 26 años ya, quizá, quizá en mis 14 que era como muy juguetón, era como de, ah, órale, pero siempre nos dio como pena abrazarnos, entonces en Navidad sí que hay que abrazarnos como de, sí, órale, pero a mí ahorita la verdad me valdría madre, güey, yo si, así como si nada, pero yo sé que le da pena, entonces por eso yo le sigo la corriente, y es como de, ah, ya, órale, entonces, pero ya, a mí la entidad, pues no, no me importa, güey, o sea, yo sé que es mi familia, güey, pues, o sea, yo, yo, o sea, yo siempre le he querido un chingo a mi carnal, pero si no sé por qué no un tiempo para acá se volvió muy frío, muy, muy frío, con todos, o sea, no solo conmigo, entonces, sabe tú. Sí, la, la vida te forja bien, bien cabrón, aparte es puede que también haya pasado algo así, que él no comparte alguna experiencia en su vida, o sea, también, digo, yo soy consciente de que a mí me educaron, o sea, mis papás conmigo son, son bien blandos mis papás, son bien blandos, con él sí han sido mucho más duros, entonces, pues sí, seguramente también, pues influye mucho esa parte, pero pues ahora sí que pues no es mi culpa. Sí, no, o sea, güey, o sea, tampoco te vas a, a ver, es que se va a escuchar bien culero, pero pues sí, güey, tampoco te vas a estar dando, de putazos, en la espalda tú solo, solo porque fuiste, pues, el que trataron más suave, ¿no? O sea, qué culpa tenías tú, Fue así porque nací después, o sea, también hay que considerar que para cuando yo nací, la relación de mi papá ya era diferente, o sea, claro, ya era más madura y todo. Sí, más o menos, es que esos señores son bien raros, pero bueno. No, pero sí, o sea, entiendo tu punto, yo con mi carnal, en general con mis carnales, creo que ahora en esta etapa, en las que me doy cuenta que ellos me ven, de vez en cuando en el podcast, o que ven que publico cosas, o no sé, cuando publico logros, que yo me doy cuenta que ellos están ahí, es como, verga, qué raro, ¿no? o sea, como que yo todavía me quedé con eso, de que pues yo era el que le hacían el feíto cuando estaba morro, y ahorita veo ese como contraste, de que le dimos toda la vuelta, a la situación, porque, ya te lo voy a contar a ti hace mucho, este, que mi hermano es verga para el fútbol, ese güey es una verga, o sea, de que ni siquiera corre, güey, ese güey es de los que da buenos pases o mete goles, así, güey, y, pues yo de morro, pues yo también quería ser una verga, ¿no? o sea, que morrillo, yo creo que sobre todo aquí en México, está muy arraigado el fútbol, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar fútbol, y yo era de los buenos en mi grupito, de los goleadores de esto, entonces yo me movía con mis hermanos, a jugar con sus amigos, y yo me daba cuenta que no, pero sí me hacían mucho a mí el fuchi, por ser zurdo, que por no ser tan bueno como mi hermano, y siempre viví bajo la sombra de mi hermano, y yo creo que por eso le agarré cierto coraje al fútbol, con mi hermana, mi hermana siempre fue la, esa morra era una verga para hacer manualidades, ella me hacía las tareas, güey, de la escuela, que, que, una guitarra de cascarón de huevo, y llevaba la guitarra así tal cual, hace cuenta que estabas viendo una guitarra en miniatura, güey, esta morra era una, una riata para ese tipo de cosas, entonces yo decía, yo si me preguntaba en cierta parte de mi adolescencia, güey, ¿cuál es mi perro talento? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Yo creo que a muchos les pasa de que, pues en qué soy bueno, qué voy a, de qué voy a vivir y todo, y ya cuando estoy aquí es cuando digo, verga, y ahora mis carnales son los que me ven a mí, te cambia, es lo que te digo, como que la vida te cambia muy cabrón, y hay ciertas partes que no compartes de tu vida con tu familia, sobre todo porque yo tengo una familia que no es muy afectada, lamentablemente, pero sí, mis carnales, sí he visto que me, me dan mucho, mucho apoyo, de, de acomodar antes a acomodar ahorita, sí, entonces, pues no, creo que nunca es tarde, banda, y siempre con el podcast tratamos de transmitirles, las cosas malas, como las buenas, y, mira, ojalá no le pase a nadie, ni siquiera a nosotros, mucho menos a nosotros, ¿verdad? Pero ojalá que a nadie, pero, ¿qué tal si el día de mañana te falta alguien, güey? y te quedes aquí, todo lo que le querías decir, o el abrazo que le querías dar, yo la última vez que abracé a mi papá, fue en el funeral de mi abuelita en Paz Descanse, la única vez que abracé a mi papá, ya siendo yo un, una persona consciente, porque a niño, obviamente, yo creo que me abrazó, ¿verdad? Pero fue la única vez que abrazó a mi papá, y no quisiera que fuera la última, a mi hermano, creo que tampoco lo he abrazado, y también lo quiero y lo estimo un chingo, la única vez que nos peleamos, él y yo, por una estupidez, fue hace no mucho, hace como un año o dos, sí me sentía así, como que algo me faltaba, o sea, como que ya no podía recurrir a mi hermano, ni para cotorrear, ¿sabes? y, pues ojalá que a nadie le pase, y, pues mejor hablar ahorita, que al rato que nos falte alguien, güey. Pues sí. Estábamos hablando del álbum de Spider-Man, mamá, ¿por qué somos así? Y terminamos hablando de este pedo, ¡el punto! Volviendo a lo del álbum de Spider-Man. Volviendo a lo del álbum. Todavía no está aquí en México, ni en Latinoamérica, ni sabemos, ni sabemos si va a llegar. Me da alegría que, por ejemplo, el video que edité de What the Fuck You Want, de los hombres, una mujer que le hace una pregunta a los hombres, What the Fuck You Want, y sale el álbum que edité y subí a mi página, a su página, Uncharted Robby en Facebook, lleva más de 19 mil reacciones. Está, está, estuvo pesadito, y más de 1.200 comentarios de reproducciones, llevarán un chingo más, era lo que estaba viendo ahorita. Pero por eso también se dio a conocer muchísimo, por, todos, todos nosotros lo estuvimos compartiendo, yo creo que gracias a nosotros empezó a dar, a correr ese, esa información de que existía un álbum del 60 aniversario. Ya van dos personas que nos dicen que están haciendo un estudio como de mercado, se puede decir, para ver si lo traen en noviembre, diciembre. Yo confío en que sí pueden traerlo, en que sí se está haciendo esa, como esa investigación. El álbum es italiano, el que ven ustedes en el video, en el único video que hasta ahorita se conocen a través de TikTok. Pero está, está precioso, está precioso, o sea, lo que yo les comentaba el otro día en el grupo a estos chavos, a toda la Aracni Banda, era que la neta 1.800 por una caja, yo no la pagaría, yo no la pagaría. Y a ver, si los puedo tener, pero ni aún teniéndolos, creo que yo lo pagaría, porque sí se me hace como que ya es demasiado. Ahora, que si Emilio se compra una caja, yo me compro una caja, y Alex Arellano se compra otra caja, y ahí entre nosotros podemos intercambiar, ahí lo veo un poquito más reditual, porque ahí estoy 100% seguro que sí se va a poder, pues llenar, ¿no? El álbum, tal cual, porque yo también traigo ese trip de llenar un álbum, de morrito no me dejaban, porque sí lo consideran un gasto muy pendejo. Que lo es. Lo es, realmente lo es, lo es. Sí, 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 es un gusto que hoy yo me quiero dar, porque puedo, y porque ya no dependo económicamente de nadie, bendito Dios. Y nada más, es un trip que traigo yo ahorita, si quisiera coleccionarlo, y sí me la tendría regalar un, a lo mejor en una caja, porque váyanse a la verga, pero un álbum y unos sobrecitos a algún seguidor estaría perro, ¿no? Aquí se regalaron el Wadipodcast. Yo la neta, sí me veo comprando la caja, güey, así de, es que yo, yo, para mí los álbumes son nostalgia, güey, o sea, los amaba cuando era morro, no mames, cada que podía comprar uno, y estaba ya pendiente a ver si los podía llenar, y para mí ahorita sería como un buen regreso, porque no he llenado un álbum desde Spider-Man 3, como te digo que yo llené ese, como que ahí se rey ya, dije ya, llené un álbum, a la verga, güey, y ya de ahí ya no voy a saber nada de ningún álbum en los siguientes años, y ahorita para mí sería muy bonito, pues volver a tener uno, pues de hecho, lo que yo estaba platicando en mi stream, es que, pues estaría muy chido, porque yo dije, bueno, compran las cajas, en mi opinión, no sé si las cajas te aseguran, que vienen todas las estampas, pero yo dije, es que lo chido, es que, pues los intercambiabas, o te salían repetidas, o sea, es parte de la experiencia, es estar cazando, güey, la neta, o sea, yo sí compraría la caja, pero siento, la verdad, lo digo para la gente, que quizá, en caso de que llegue, lo pensase comprar, la experiencia chida, la neta, si esto, estarle rascando, a ver cómo lo consigues, y demás, y pues yo, de hecho, también les platicaba, que a mí también me gustaría, incluso, pues si en streaming, o sea, comprar la caja, y también tratar de llenarla, porque pues está bonito, no saber a ver qué te sale, o pues como dices, incluso reunirnos en algún momento, y pues a intercambiar, a ver qué, si nos falta alguna, pues eso, eso podría estar muy piolas, güey, o sea, al llenar un álbum de estampas, es bonito, banda, nada más que, repito, o sea, a pesar de que yo sí compraría la caja, yo les recomiendo, que en caso de que llegasen a adquirir uno de esos, la verdad, mejor si compren sobrecito por sobrecito, y le vayan a ir rascando poquito a poquito, pues para, para que tengan la experiencia completa, güey, porque, y aparte, o sea, sí me gustaría invitarlos, porque a mí me pasaba, a mí me pasaba, y por si a alguien le pasa, que sepan que no es la idea, por ejemplo, si en algún punto, porque yo lo haría, compraría la caja, y me pondría a llenarlo en stream, y hay mucha banda que se agüita, porque no tiene la oportunidad económica, por ejemplo, de comprarse la caja, y tener esa facilidad, de ir abriendo uno por uno, no, yo creo que, de hecho, es más gratificante, el cómo la gente consigue sobre por sobre, y es más bonito, porque, estás como al pendiente, dices, verga, a ver cuál me sale, hoy nada más me pude comprar uno, lo abres y dices, ah, la verga, de cinco nada más me salió una, pues, puta, o sea, creo que es más chido el sentimiento así, creo que es más el impulso de comprar una caja, pero, no se agüiten, o sea, a mí me pasaba, cuando yo veía que streamers, youtubers, tenían la capacidad económica mayor a mí, porque, por algo son youtubers los culeros, yo sí me agüitaba, sí me agüitaba, y sí me sentía como puta, o sea, pero no, créanme que, por lo menos yo y Emilio, creo que no queremos transmitir eso, y si en algún punto podemos ayudarles, por ejemplo, como les dije, a mí sí me la tendría regalar aquí un álbum, ¿qué te parece a ti? Yo no tengo problema. Regalar un álbum, a lo mejor, no tanto por la dificultad de enviarlo, oye ese pedo, pero, pues no sé, le depositamos lo que cuesta al álbum, y le depositamos lo que cuestan 10 sobres, y ya se armó, ahí se cumplió con el premio, estés donde estés, esperemos que salga toda Latinoamérica, para empezar, pero yo creo que sí va a ser una joyita, va a ser una joyita ese álbum, incluso si se puede conseguir en inglés, se necesita algo así aquí en la TAM, porque la verdad la celebración de los 60 años ha estado muy escueta, sí, güey, ay no, el número 900, el Amazing Fantasy 1000, fíjate, estuvo mejor el Amazing Fantasy 1000, no sé si ya lo leíste, pero estuvo mejor, pero güey, se pasó muy desapercibido, muy, muy, muy desapercibido, no sé, yo ya, ¿sabes qué pienso yo, güey? que para el número 1000, que igual ya no falta tanto, si lo piensas, unos dos años, yo creo que ya llegan al 1000, a Proxy, porque, y sobre todo porque ahorita andan a quincenal, ¿no? los números, creo que ahorita van de forma quincenal, se va a casar otra vez el Peter, chingo a mi madre, se va a volver a casar, 500 números, pero si mero a Peter con Mary Jane, ¿te imaginas? Yo creo que en eso va a terminar el 1000, porque saben, Marvel sabe que es lo que estamos, chingue y chingue y chingue y chingue que queremos, güey, y la neta ya se lo merece, ya güey, ya, junten los otros 10 años, 20, y luego vuélvanos a separar, porque, no hay pedo. Hagan canon, Renueva Tus Votos y ya, güey, o sea que. A mí sí me gustaría, a ver, a mí sí me gustaría, porque yo he seguido Renueva Tus Votos, es una serie que me gusta mucho, a mí al principio no me gustaba ver a Spidey en familia, sentía que estaba como muy, pero, como que ya fui empatizando y todo, y sí me gusta, me gusta mucho Renueva Tus Votos, si fuera canon, yo ya no tendría pedo. Es que, o sea, Eddie y Harry ya tuvieron hijos, y ya crecieron, ahorita ya es para que Peter también ya tuviera un niñito, ya fuera creciendo, o sea, podría generar conflictos interesantes dentro de los cómics, que no se han explorado antes, porque ahorita ya eso de verlo soltero, verlo que la cagó, o sea, siento que ya necesitan meterle ese, pues ese aderezo, para que ya se sienta diferente, y siga avanzando el personaje, porque ahorita, yo siento que lleva estancado, ya casi una década, o sea, de que no ha pasado nada, digo, se ha muerto, ha regresado, pero el problema es que si puedes regresar al status quo, es que realmente no ha habido un cambio tan sustancial en, en su vida, entonces, pues eso, creo que lo último fuerte que le pasó, fue separarse de Mary Jane, ya de ahí ya fuera el morir y regresar, el Spider-Verse y todo eso son como eventos, como sorprendentes en su vida, pero regresa al status quo, entonces no ha cambiado nada en su vida desde entonces, es como de, si se vuelve como un cómic demasiado de nicho, que eso no es del todo conveniente para, para Marvel, que ya nada más los fans te están leyendo de Amazing Spider-Man, y eso pues no sé, ¿qué digo? Ya hicieron canon que pues tiene una hermana, lo cual a mí me late, porque, si bien si se siente un poco como que se lo sacaron de la manga, pues digo, al fin y al cabo nunca ha tenido una vida convencional el Peter, ¿no? Pues fue como Silk, ¿no? Vamos a decir que también se la sacaron de la manga, ah, pues es que resulta que la araña picó a otra muchacha, y luego antes de morirse fue, ok, ok, pero al final pues no resultó tan relevante, ¿sabes? Nomás era como para el Spider-Verse, y, ¿por qué? ¿Y diario? ¿Por qué hacen eso, güey? Le cambian los trajes muy a la Marvel Studios, y le terminan poniendo, a ver, no está culero el de Silk, pero el primero estaba de huevos, era pura telarañas, güey, y le daba sentido a su nombre, a ver, Silk era, pues es como seda, ¿no? Pero yo sentía que hace ilusión a la telaraña, como tal, y pues traía un traje de telaraña, que fue diseñado por Humberto Ramos, estaba precioso, ¿por qué le cambian el puto traje, hijos de la... Pero bueno, ya, puros pinches corajes aquí. Estamos hablando del álbum, ¿cómo dimos acá otra vez? Pues no lo sé, pero mira, este, si se arma el álbum, pues al menos creo que nosotros dos, sí estamos apuntados a... Sí, Panini, toma nota. Platicamos sobre armar un hashtag en Twitter, no recuerdo si dijimos álbum Spidey 60, algo por el estilo. Sí, tú lo propusiste. Para, pues vaya, y obviamente, pues etiquetar a Panini y banda, para que vean que sí hay un interés, o sea, obviamente, pues no les aseguramos que va a ser como Qatar, pero, pues que sí hay muchos fans de Spider-Man, a los que esa propuesta les va a parecer preciosa, güey, porque las pocas imágenes que se han visto del álbum, dude, es que está muy bonito, güey, se están muy vergas. Leta, eso, creo que de todo lo que se ha lanzado de los 60 años de Spider-Man, sí siento que es un tributo a los 60 años de Spider-Man, es algo considerable, en mi opinión importante, que sí deberían de, o sea, ya de tener, pues más que presente, de lanzarlo, porque yo estoy segurísimo de que aquí en México, especialmente hay un chingo de fans de Spider-Man, no sé cómo está el fandom en otras partes de Latinoamérica, pero yo sí sé que aquí en México, putas, güey, la va a reventar. Y me da mucho gusto que en un medio, en una actualidad tan digital, mejor dicho, un medio impreso, haga un comeback tan chido como lo está haciendo el álbum de Qatar, que realmente me da gusto por ese lado, yo no soy muy de fútbol, la verdad, pero me da mucho gusto que un medio impreso esté dominando de esa forma, que al fin y al cabo, pues sí, a lo mejor nada más cierta gente lo consume, pero el chiste es que el medio impreso está dominando de alguna forma, y puede volver con Spider-Man, puede ser otro fenómeno a menor escala, quizás, dudo mucho que a mayor, pero me daría mucho gusto que sí lo trajeran, y que todos estuviéramos como con esa fiebre, y poder recordar ese momento con mucho cariño, decir, güey, te acuerdas cuando estábamos buscando las estampitas, todo el mundo loco, nosotros informando dónde lo podían encontrar, Panini nos dio jale, le hicimos un anuncio, ponte pilas Panini. Estaría chido, estaría chido que sí lo trajeran, la neta, yo lo disfrutaría como enano, y tener un álbum y empezar a pegar estampitas en stream, uff, joya, estaría joya. Hermano, ¿cuánto llevamos aquí? Nada más por saber. Llevamos una hora exactamente. Ah, ok. Vamos, vamos bien, ¿no? Vamos bien de tiempos, pero, pues sí, chicos, coméntenos aquí abajo si les gustaría también ustedes tener el, el albumcillo, si están apuntados o sí, igual ya hay banditas, no quiere decir, no, eso ya es, ya está muy fuera de mi, de mi rango de edad, y yo, bueno, está bien, no me puede dejar de. Sí, sí, no, de hecho, eso también le pasa a mucha gente, muchos fans, he visto, a mí me han preguntado si yo me pondría un traje, y creo que esa pregunta salió a raíz de que, perdón, Rafatos dijo que él no se pondría un traje, algo así, que porque cree que es más como una cuestión, como de edad o generacional, algo así dijo, yo la verdad en mí no me daría como complejo, ni bueno, ni malo, o sea, un traje y ya, o sea, ¿qué tiene? chingues madre, ¿no? pero sí, yo respeto mucho quién sí, quién no, y puede que el álbum sea lo mismo, hay alguien que no se ve pegando estampitas a los 30, yo no tengo pedos, no tengo pedos, la verdad, y, pues no sé, siento que es como, o sea, realmente para gustos, banda, colecciones y demás, uno nunca tiene que dejar de ser niño, o sea, realmente, pues todo ese pedo de la madurez, eso les cumple con tus responsabilidades, y punto, güey, lo que hagas con tu dinero, con tu tiempo libre, pues es algo que a todo mundo le tiene que valer verga, entonces, pues eso, o sea, ustedes simplemente sigan haciendo lo que les gusta, como les guste, ya si en algún momento, ya ustedes no se sienten cómodos con ello por ustedes, pues ahora sí ya lo dejan de hacer, pero, eso es muy diferente, claro, claro que sí, exacto, banda, eso es muy diferente, y pues sí, en el caso del álbum, yo creo que es un excelente ejemplo, yo sí, a ver, no sé, yo ya lo dije ahorita, a mí sí se me hace mucho dinero, mil ochocientos pesos, para una cajita de ciento y tantos sobres, por más sobres que sean, yo preferiría gastar la mitad por lo menos, en una caja, pero ya mil ochocientos, pues no, pero va a haber gente que sí lo va a gastar, y a lo mejor me les uno el mame, dependiendo, porque también uno jala las tendencias, para darle gusto a la gente que está entreteniendo, pues no sé, ahí vemos, ahí vemos qué pedo, ahí vemos qué pasa, este, también había algo que iba a comentar, chingado, y ya se me están saliendo las muletillas, y no, porque ya se me olvidó, chingado, ¿qué más hubo este? Un septiembre muy movido, muy movido, fue un septiembre muy bailable, estuvo, estuvo, ajá, a ver, dale, dale, ya me acordé, es que hay mods, de, Spider-Man, Marvel's Spider-Man, en primera persona, y la gente está como, wey, se ve horrible, yo, yo, se ve horrible, yo lo probé, ¿sí? a la madre, no, porque pensé, dije, se ve muy chido, le voy a hacer un video, pero no, o sea, es injugable, es injugable, wey, exacto, lo dijimos al mismo tiempo, injugable, o sea, yo no sé por qué la gente se emocionó tanto, o sea, para verlo en un TikTok, si se ve así como de, wey, no más, como una escena de The Amazing Spider-Man 2, qué bonito, o sea, sí, pero también, piensen que las escenas de The Amazing Spider-Man 2, tienen cambios de ángulo, y también ponen la cámara en un punto específico donde tú no necesitas ver a dónde vas, Spider-Man es el que se está preocupando por eso, pero en el videojuego que tú sí tienes que saber a dónde vas, ver que de pronto tu cabeza se está yendo así, wey, no, no es así, wey, es como, como no tener un estabilizador, sabes, cuando estás grabando, es literal, si Spider-Man se agarrara al celular con la mano y se está columpiando, así se va a ver, así de ojete se va a ver, exacto, si tuviera una GoPro, una pinche GoPro en la cabeza, wey, ajá, así, pero si se la colocara bien, como en el pecho, o incluso se la pone en la cabeza, pero está bien agarradito, ahí sí se va a ver mejor, ahí puede que se asemeje a lo de The Amazing Spider-Man 2, que eso, chulada, desde The Amazing Spider-Man 1, está esa tendencia de hacer escenas en primera persona, lo cual a mí me mama, creo que es una experiencia inmersiva muy chida, para los fans de Spider-Man, pero sí, nada, es injugable, o sea, sí, quien lo está compartiendo con mucha emoción, o sea, bajo el concepto está chido, pero no, vénse al pito, la neta, se ve muy feo, está horrible, está horrible eso, se ve muy feo, no, y luego aparte como Spider-Man, da unas marumas, es que a ver, también consideren que no tienes tú la vista periférica de Spider-Man, entonces, no ves que hay los lados, no ves que hay arriba o abajo, entonces, no mames, se ve horrible solo ver un cuadro, y ver cómo se va moviendo así, no, yo no aguanté ni 15 segundos, creo, si me mareó, a mí me mareó muy cabrón, no, ese TikTok que se viralizó, digo, está bonito, pero ya para jugar en banda, no, 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 porque ya hay, de hecho, para, en PlayStation, hay dos experiencias VR, una de Homecoming, que otra de Far From Home, que, no manches, banda, o sea, obviamente, pues para que Spider-Man no se vea todo así, pues no pueden, no pueden hacerle volteretas, nada más es que lanza la telaraña y así de frente, y ya, o sea, no te dejes ser atribucias, exactamente, ya, porque Spider-Man en primera persona no funcionaría, no vale que eso, entonces, el mod, pues sí, está muy, está en una fase muy temprana, diría yo, si es que alguien lo está, se está dando el trabajo de desarrollarlo, la neta todavía no está chido, le falta, le falta, en resumen, le falta, otra cosa que quería comentar, que, por lo menos a mí sí me emocionó, porque no lo esperaba tan pronto, es que ya se anunció Marvel's Spider-Man Miles Morales, para antes de 2023, por ahí de noviembre, diciembre, yo creo que va a andar saliendo, va a llegar en otoño, que, yo lo dije, que va a llegar antes de Navidad, porque es un juego para jugar en Navidad, es un juego para jugar en Navidad, entonces, sí, claro, qué bello, qué belleza, qué belleza, qué belleza, tú ya lo habías jugado, ¿no? en PlayStation, yo lo jugué en el Play 5, pues me gusta mucho, o sea, es un, lo jugué apenas, de hecho, lo terminé hace como dos meses, me dieron ganitas y, y lo terminé, y pues, es un buen juego, a ver, yo creo que lo que más me emociona, van a ser los mods, poniéndole el skin de Peter Parker, porque el balanceo de Miles, es mil veces mejor que el de, o sea, está chido el de PS4, pero la forma en la que lo perfeccionaron, en Miles Morales, es una maravilla, o sea, la forma en la que puedes atenuar, las acrobacias, es una, es una verga, realmente mejoran las acrobacias, el performance, del parkour, si mucho, o sea, en general las mecánicas, porque lo que pasaba en Marvel's Spider-Man, es que cuando, ves que tienes una posibilidad, para que Spider-Man haga marometas, y luego lanza la telaraña, pero activa una animación común y corriente, o sea, hace la, hace la maroma, y luego, y no, lo que hace Miles Morales, es que si haces una acrobacia específica, su reacción a la hora de balancearse, va a depender de, qué acrobacia estabas haciendo, entonces, ahí es lo que hace animaciones diferentes, y hay un chico de variaciones, o sea, si le metieron mucho coco, espero que eso lo metan en el 2, porque le metieron mucho coco a eso, y, y a ver, Miles se mueve, obviamente, pues un poco más inexperto, ¿no? Que patalea mucho con los pies, y demás, pero la, la mecánica de balanceo, si es mucho más cómoda con él, mucho, mucho más cómoda con él. Ok. Entonces, pues eso. Y en tu experiencia, es mucho mejor, con jugar con control, que jugar con teclado. Marvel es Spider-Man, específicamente. No, yo por costumbre, yo sí jugué todo con control, porque, a ver, Spider-Man es muy frenético, entonces, necesitas tener, a veces, un ojo en el gato, y otro en el garabato, y aparte de eso, pues tienes que estar con los dedos, pues mover los dedos muy rápido, porque es atacar, saltar, esquivar, luego aparte, lanzarte las arañas, luego aparte cambiar de gadget, entonces, sí, sí, obviamente hay gente que puede hacerlo sin problemas, porque, por ejemplo, con el mouse, me metieron una mecánica interesante, que puedes cambiar de gadget rápidamente, con la bolita del teclado, eso está chido, pero, pero, pues yo me acostumbré, la neta, con el control, entonces, yo cuando juego en PC, es full control, yo también ya me previne, porque yo sabía, que no soy una vasca con el teclado, y ya, yo espero que mañana llegue, mi control de Xbox Series X, me compré uno rojo, muy precioso, original de Xbox, porque, ahí, ojito banda, si entras a Mercado Libre, por ejemplo, te enseña una gama de controles, súper amplia, en colores, diseños, pero no son marca directa de Microsoft, entonces, trucha ahí, porque si no lees, la neta, se te puede colar, no sé que tan bien o mal funcione, se pueden fijar, porque también hay un, o sea, en Mercado Libre, este, Microsoft directamente, vende sus controles también, entonces, ahí pues, yo, bueno, yo también en Mercado Libre, de hecho, me compré este, es un azulito, mira, bueno, no sé si sea el mismo, pero una variación de color, pues sí, es una variación, porque pues también es de este, es de la Series X, trae blanco atrás, ah, no, el mío trae blanco atrás, muy bonito, trae como más morenito, acá atrás, este, este creo que era como Aqua, algo así se llama, como Aqua, algo así, no sé, yo lo vi justo en ese color, lo vi en un Walmart aquí, güey, güey, mil pesos, me arrepiento de no haberlo comprado, güey, sí, estaba súper barato, ya ahorita ya lo rebajaron, yo cuando lo compré, estaba en mil setecientos, y hace poquito, yo olvide un Sanborns también, y hasta pensé en comprar otro, dije, no manches, porque a mí me gustó mucho ese color, dije, no manches, voy a comprar otro, pero ya no tenía dinero, y no me lo llevé, pero sí empecé a ver que lo rebajaron mucho, no sé si vendió, vendió bien o quién sabe, pero, pero sí, sí, está bajando, sí, está como raro ese pedo, pero pues ahí, este, de recomendación, banda, si juegan en PC, yo sí les recomiendo el control de Xbox, los de PlayStation, los están chidos, pero hay más soporte, en más juegos, para controles de Xbox, porque obviamente, pues Windows, Microsoft, y pues bueno, les recomiendo, yo les doy esa recomendación, bien preciosa, sí, a mí también me la dieron, entonces, yo prefería hacer caso, y en vez de comprar una de PlayStation, prefiero, hacerles caso, y comprarme el de, el de Xbox, bueno, mi bro, este, pasamos a las preguntas, ¿qué te parece? yo no las tenía abiertas, sin algur, a ver, vamos, vamos a, porque la última vez, por varias razones, no las leímos, yo digo que, para compensar la semana pasada, tratamos de leer, seis preguntas, para compensar, digo, aprovechando que he dicho, vamos con buen tiempo, sí, 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 claro, a ver, vamos a ver, para los fans es lo que pidan, a ver, ok, 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 a ver, aquí tengo una, esta es de Mariana, del Diván de los Héroes, ah, Mariana, que, primero nos puso, creo que ya es medio tarde, es que creo que publicamos las preguntas, pero luego fue cuando volvimos a reiniciar el stream, entonces, hubo tiempo ahí, que el stream, que diga el podcast, bueno, yo te entendí, dicen, ¿qué escritor de Spider-Man es el que más han disfrutado leer? dice Mariana, del Diván de los Héroes, ¿qué, perdón? Escritor, ah, yo, Fulis Straczynski, ah, güey, yo también, jajaja, es una etapa tan preciosa, güey, tan preciosa, es que, es Spider-Man adulto, güey, a mí, a mí hay momentos, que me dan dolores de cabeza, como Coming Home, pero, me gusta mucho, como si, ya de anotar, que Spider-Man había crecido, desde, desde sus primeros números, y para mí, es el último punto, de hecho, como, como lo habíamos platicado, es el último punto, en el que Spider-Man evolucionó, o sea, ya después de la etapa de Straczynski, siento que Spider-Man se estancó, y es que, o sea, sí entiendo que trataron de hacerle cambios, pero todos eran para regresar al status quo después, o sea, y Straczynski fue de los últimos, que lograron plantar cosas, que ya se quedaron para siempre, o sea, lo de los Totems, se quedó para siempre, lo del Mephistazo, ni se diga, güey, o sea, el vato plantó cosas, que hasta la fecha han impactado a Spider-Man, y creo que eso es de mucho reconocimiento, sí, claro, a mí me gusta mucho, por eso estoy comprando la colección definitiva, creo que lleva como mil podcasts, que lo estoy diciendo, pero fíjate que, algo que me gusta mucho de Straczynski, es que a las banalidades, les da mucha importancia, y les da mucho foco, tiene muchas viñetas, en los que Peter está así, no sé, por ponerte un ejemplo, está así, no tiene ningún diálogo, tiene otra viñeta, en la que voltea de lado, y tiene otra viñeta, donde dice, ok, dándote a entender, que realmente pensó, entre esas tres viñetas, y no sé, siento que lo transmite muy bien, porque hay muchas viñetas así, en la que por ejemplo, Peter pide un café, y no se lo quieren dar en un restaurante, no me acuerdo ni por qué, pero dice, yo, y cada viñeta creo que viene, yo lo que quiero es un café, y le da espacio a todo eso, en las viñetas, o simplemente el hecho, de poner viñetas, en donde está mirando a otra persona, se están mirando entre ellos, creo que le da también, un dinamismo a la historia, muy chingón, porque después de todo, el cómic es eso, es un medio, más visual, no tanto de letras, y estar leyendo, creo que es muy importante transmitirlo, y creo que es gracias a esta etapa, que le agarré cariño a John Romita Jr., que puta, para que te guste, yo creo que, ya lo habíamos platicado tú y yo, a ti te gusta mucho en Kick-Ass, pero fuera de Kick-Ass, no te late, a mí me pasa, por ejemplo, también con este mismo dibujante, John Romita Jr., me gusta mucho en Spider-Man, pero fuera de Spider-Man, como en Superman, horrible, horrible, no, 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 Ryan Utley, por ejemplo, es el dibujante de Invincible, la neta, no me gusta tanto, pero creo que en Invincible, se ve muy bien, en Spider-Man, siento que no tanto, pero, pues, nada más para ponerles el ejemplo, no es hate, pero, esa es la respuesta, mi querida Mariana, creo que también, por preguntar, y por saber, creo que, por ahí va también, yo creo que a ella le gusta también, bastante, lo que hizo Straczynski, a ver, la tienes ahí, me voy con la siguiente, tengo, yo, me voy por orden, o me voy por forma aleatoria, ya te las pesques así, así de como de, uno, tres, a ver, es, I am, o algo así, I am X Misael, supongo que así se pronuncia, es que también se maman, ponen el cuerpo, no sé qué, dice para Robbie, ah, ok, para Robbie, es cierto que Michael Jackson, ha llegado a cantar en español, pues, data, he visto videos de tus shows, y te sale muy cabrón sus pasos, hombre, pues muchas gracias, muchas gracias Misael, bueno, sí, se ha cantado en español, hay una canción, que se llama, I just can't stop loving you, del álbum Bad, del 85, 87, por ahí puede que me esté resbalando, pero sí, la grabó incluso en español, se llama todo mi amor eres tú, y según yo es la única, ah no, bueno, esa es la canción que canto en español, pero también tiene una versión de, todo para ti, así se llama, que canta con otros artistas, en español, como Shakira, Ricky Martin, etc., y en esa también canta en español, entonces sí, su español no era perfecto, incluso en la película, el documental, This is It, al final, no al final, más bien cuando va a cantar, I just can't stop loving you, dice, all my amor eres tú, creo que empieza a cantar, como en spanglish, no era muy bueno su español, pero sí, sí, es totalmente cierto que tenía, incluso creo que quería hacer un álbum, en español, en esos años estaba de moda, todos querían cantar japonés, todos querían cantar inglés, los latinoamericanos, y los gringos, querían cantar en español, o querían cantar en francés, había de esas dos en los ochentas, y pues sí, nada más, creo que hasta donde sé, creo que cantó dos canciones, en español, y muchas gracias por, por tu halagador comentario, saludos, Misael, ahí está la segunda, va, a ver, tercera, tenemos a Ultimate Spidey, que nos pone, si tuvieran que crear, canales con otra temática, sobre qué serían, yo, sin duda alguna, haría un canal, enfocado en videojuegos, de hecho, bueno, mi canal como tal, estoy tratando de meterle, videojuegos así, a cascoporro, porque a mí me gusta mucho, hablar sobre videojuegos, me gusta mucho Spider-Man, pero la neta, si yo ahorita, tuviera que elegir, una temática así sería esa, me mama jugar, pues por eso justamente, también tengo mi canal, y demás, en el de Twitch, entonces, pues yo lo haría de eso, tú de qué lo harías, mi buen Roby, yo definitivamente, creo que también lo haría, de videojuegos, pero, a diferencia de Emilio, que él sí revisa, los detalles técnicos, este tipo de cosas, el gameplay, creo que yo puedo hablar, un poquito del gameplay, sí, pero yo iría más por, más que hablar del gameplay, jugarlo, compartir la experiencia, nada más, porque los detalles técnicos, puta, gracias a Emilio, yo creo que le tengo un chingo de respeto, a ese rubro, y no me atrevería a meterme, porque yo no sé de ese pedo, honestamente no sé, y siento que si voy un poquito tarde, para mojarme, empaparme de esa información, pero, incluso, pues mi canal secundario, que está así, a nada de abrirse, de estar disponible, es el de un Robby, que precisamente va a ser de gameplay, de transmisiones, pero pues obviamente va a estar más enfocado en juegos, en la experiencia de jugar los juegos, entonces ahí, mira, sin querer podemos complementarnos, muy chido, vale, 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 conmigo juegan, y con contigo van a todos los detalles, curiosidades, ese tipo de cosas, a ver, este, date la siguiente Paps, vamos a ver, y aquí, dice, J Antonio Bite, Bitte, no sé si es italiano, dice, algún artista que les gustaría ver, en algún cómic de Spiderman, me encanta mucho su contenido, y el podcast está volviendo de mis favoritos, un besazo, gracias Antonio, muchísimas gracias my friend, este, a ver, a quién me gustaría ver, yo me gustaría ver de planta a Humberto Ramos, me gusta mucho, me gustaría que volviera, date, 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 porque me estoy tratando de acordar el nombre, bueno, yo rápido, a mí me gustaría ver a Alex Ross, pero como dibujante de un, o sea, como de un volumen totalmente de Spiderman, porque él ha dibujado portadas, del volumen 4, él dibujó, todas las portadas prácticamente, pero me gustaría que él dibujara los cómics de Spiderman, o sea, que él fuera el dibujante de base, o que dibujara algún evento, siento que estaría muy ver, es, ese era perro, no te gusta este, hay otro, bueno, hay dos artistas pictóricos, que han hecho historias de Spiderman, el de Family Business, no, ¿Del Oto? Creo que es Del Oto, no me acuerdo, el de Family Business, que fue un, como un one shot, de hecho es donde descubre que tiene una hermana, y resulta que no era su hermana, la Teresa, no me acuerdo del dibujante, creo que se llama Del Oto, D-E-L-L, espacio, Oto, Del Oto, ajá, no me acuerdo el nombre, pero ese es el apellido, digo, vamos con tiempo, sí, Gabriel, o Gabriele, no sé cómo, Gabriel Del Oto, no es tan realista, como lo es el señor Alex Ross, que mis respetos, ese vato me mamá, cómo dibuja la máscara de Spiderman, como muy amputada siempre, ajá, como que está siempre con cara de, ay, sí, Gabriel Del Oto, y el otro es, ay, Clayton Crane, ese güey le salen los simbiotes, puta, no sé si lo conozcas a Clayton Crane, Clayton Crane, ajá, es Clayton Crane, no los conozco de vista, pero ya no es de nombre, Clayton, Clayton Crane, de artistas pictóricos, son de los que más me gustan, y claro, Alex Ross, sí, 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 muy bueno dibujando a Carnage y Venom, sí, sí, me encanta, este vato sí me encanta, incluso Carnage USA, me gusta mucho, porque su arte es así como muy, muy crudo, se puede decir, no sé, es muy, muy chido, muy ilustrativo, deja, no deja detalles ese vato, yo los que quería decir, por ejemplo, me fijé porque a este lado los tengo anotados, que me gustaría que volvieran, porque yo, aparte de Olivier Coipel, Oliver Coipel, como lo conozcan, también, Coipel, me gustaría que volviera, me gustaría que volviera, porque para mí es un gran artista, pero entre ellos Ron Garnay, que hizo como esa transición, no, de hecho, creo que dibujó Back in Black, de Spider-Man, Ron Garnay, me encanta, y Stefano Caselli, que él dibujó antes del Spider-Island, también me gustaba mucho, esos dos me gustaría verlos de regreso, y si metemos un tercero, pues Olivier Coipel. Yo de regreso, digo, a ti ya me has comentado, que no te gusta mucho, pero yo soy Mike Deodato, ese cuate sí me amaría, a mí me gusta justo, por eso quisiera también Alex Ross, porque me gusta mucho el realismo, en los cómics, me encanta, me encanta el realismo, en los cómics. Se aventó la serie, no, mentira, nada más las portadas también, las de Amazing Spider-Man 1.5, creo, ¿no? Cuando te contaban la historia de... Lo estuvieron metiendo como secundario, o sea, con Spider-Man no he estado desde, putas, hace como 15 años, 20 años, yo creo, estuvo en la serie principal, nada más, me acuerdo, durante Pecados del pasado, y creo que cuando Spider-Man conoce a los nuevos Vengadores, no me acuerdo, en su tiempo estuvo, pero sí estuvo un buen rato. Sí, porque también le tocó luchar contra los Vengadores de Aydran, ¿no? Ah, sí, los verdecitos. Que suben un cohete, y creo que lo atrapa Iron Man. Sí, esa etapa la disfruté muchísimo. Te digo, hoy en día, la verdad es que no es de mis favoritos, Mike Diodato, pero, pues también fue parte de, de mi juventud, de mis inicios en los cómics. Bueno, a ver, siguiente, ¿a quién le tocaba leerla, a ti o a mí? A ti, yo, no, a ti, a ti, yo leí la de los dibujantes. Ah, ok, vale, 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 a ver, a ver, ¿cuántas llevamos? Llevamos con esta base a la cuarta. Ok, la cuarta, perfecto, perfecto. nos preguntan, ¿qué opinan de la filtración de GTA 6, Red X? Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Sí, pero, ¿o no lo sacamos? Pero, se perdió su podcast. Ah, cierto, fue ahí. De hecho, el podcast de la semana pasada iba a tratar de eso casi, porque hablamos mucho de eso. Sí, es cierto, ya, con razón me sonaba un poco familiar el tema, pero, pues no salió. Este, pues ya tenemos nueva información, güey, resulta que fue un morrillo del Reino Unido, ¿no? De 17 años. Que también hackeó Uber. ¡Ca tu madre, güey! ¿Qué le hicieron a Uber, ¿supiste? Yo no supe. Uber, o sea, tuvo acceso a todo, a cuentas, a tarjetas, a la información de todo, o sea, hackeó toda la red, tenía acceso a todos los datos de Uber, todos los datos de Uber, no les hizo nada, nada más él dijo que tenía acceso a todo, y Uber dijo, la neta sí, es neta. Entonces, Vierga, güey. Sí, está cabrón, y aparte, a ver, dicen, dicen, las malas lenguas, que el niño nada más era, como que lo aventaron, porque él formaba parte de una organización de hackers. Ah, ok. Entonces, dicen por ahí que nada más hicieron que él diera la cara por ellos, quién sabe, y pues ahorita están que lo agarraron, que ya están investigando qué onda, y parece ser que muchas empresas ya quieren tomar catas en el asunto para apoyar el caso, porque sí estuvo muy fea la filtración, o sea, lo que soltó sí fue muy importante. Hay mucha gente que todavía no entiende la repercusión que puede tener para los desarrolladores, pero obviamente Rockstar salió a decir, no, no pasa nada, y yo, pues sí, mamón, no te van a decir, no, güey, esto nos afecta bien feo, eh, no mames, van a salir a decirte, no, todo está bien, tranquilos, son una empresa, van a tener que mantener la buena imagen. Claro, el estatus. Pues claro, o sea, esto, o sea, si ellos no querían, hay una mecánica ahí que ellos no querían mostrar, o sea, hay gente, hay gente incluso que dice, se ve bien feo el juego, así como de vato, es una pre-alpha, güey, o sea, hay mucha ignorancia. Sí, es algo bien basic. Hay mucha ignorancia en cuanto al tema, entonces, pues ahorita ya lo único que queda es esperar, y tampoco decirle a Rockstar, ya que lancen el trailer, güey, no es como No Way Home, que se notaba que estaba súper armado el teatrito de las filtraciones, o sea, aquí no, aquí sí, o sea, aquí sí los agarró en la lela, y aparte es trabajo que ellos no están preparados para mostrar, y que no les conviene que se muestre así, entonces. Sí, por la expectativa que venden. Exactamente. Puede ser desviada, totalmente desvirtuada. Exactamente. Entiendo. Eso no debe evitar que GTA VI venda, pero. No, va a ser un coloso, güey, esto estoy 100% seguro. Claro, claro, pero aún así, pues eso no debe evitar que en cuanto salga el primer trailer, todos van a poner en los comentarios, ah, no mames, no se ve como la filtración, jaladas del tipo, güey, o sea, va a haber mucha gente tonta cuando salga el trailer. ¿Sabes qué fue de los comentarios que más me dio risa? Que a ver, yo también vi, pero la neta que lo expreses, no mames, que dice, ah, no mames, la protagonista está bien culona, y un chingo de likes, güey, y yo como de neta de todos los aspectos técnicos que pudiste haber visto, el más likeado es que la protagonista está culona, no mames, güey, es que sí, güey, es que sí, sí está, o sea, sí está caderona, güey, pero es un videojuego mamón, tampoco es como que, a ver, había más aspectos al chile, güey, no más que la banda, pues, me dio risa, no critico, es mal pedo, pero, échale tres pesos más, culeros, pudieron haber criticado cualquier otra cosa, pero no, vamos a criticarle el culazo que se carga la protagonista, pero bueno, a ver, vayamos todos con la quinta, dice Andrés Mendoza, saludos Andrés, mi pregunta es más para, para Uncharted, aunque también puede responder Emilio, si sabe, a ver, otra de Michael, ¿qué opinas de la amistad entre Michael Jackson y Paul McCartney? ¿consideras que en verdad lo traicionó al comprar sus canciones o solo fueron negocios? creo que tú también ya me has preguntado una vez, ¿no? de eso. No, pero, bueno, yo vi en un documental justamente esa historia, pero la verdad yo no me acuerdo, entonces date, güey. Es que está muy cagado, porque sí, o sea, Paul McCartney le dijo, hey, güey, mira, ¿por qué no compramos las canciones de los Beatles? Y no me acuerdo ni por qué no le entraron, pero no le entraron, pero tiempo después el Michael se compró todos los derechos de las canciones de los Beatles, y pues, a ver, business on business, no lo defiendo, la neta, sí, es como si yo el día de mañana le digo a Emilio, no sé, vamos a comprar, los derechos de Spiderman, ¿no? Digamos, que es una, un, algo jugoso, güey, y le digo, no, pues no traigo feria, y a los dos meses, dos años, no sé, se entera, ah, culero, los compró él solo, y a lo mejor, pues, ahorita por los medios de comunicación, que es más fácil yo nada más mandar videollamada, allá por teléfono a lo mejor es diferente, en esas, en esa época me refiero, pero, a lo que voy con esto es que, se supone que sí se pelearon, o sea, como que se enemistaron, se dejaron de hablar, se supone, sabe, por cuántos pinches años, pero hay fotos, en las que, por ejemplo, Michael Jackson está grabando el videoclip de Black or White, y Paul McCartney está en el estudio en el que están grabando, entonces, como, a ver, más bien siento que es una historia que no se ha aclarado, y que se sigue creyendo, y se sigue creyendo, y se sigue creyendo, sí, yo creo que en algún punto se enemistaron, porque hacer 666, el videoclip y la canción, pues de ahí ya no volvieron a colaborar, más nunca, y, pero bueno, como, menos de 10 años después, les digo, en ese, en ese videoclip, en el detrás de cámaras, hay fotos de Paul McCartney visitando a Michael Jackson, entonces, eso de que se murió, y, nunca se volvieron a hablar, la neta, no me la creo, pero sí, definitivamente, hubo un punto en el que sí se enemistaron, por eso, pero wey, son las canciones de los Beatles, no mames, eso te da de comer de por vida, a mí no me gustan los Beatles, en lo personal no me gustan, pero a ver, hay que reconocer el peso de, de lo que culturalmente hicieron, ahí está la respuesta, mi querido Andrés, o sea, ¿cuánta, esta cuál es, la quinta? Falta una, la sexta, te falta la sexta a ti, a ver, Doom de Freaker Factor nos pone, algún sueño frustrado que tengan, saludos a ambos, para cuando la segunda parte con Rafa, este, a ver, sueño frustrado, ¿es que esa fue su pregunta? ah, sueño frustrado, sueño frustrado, sueño frustrado, vete, te, te, yo me quedé con lo de Rafa, no, sueño frustrado, me movió, no sé, es que a ver, sueño frustrado, no, a ver, es que yo siento que, esa, esa pregunta, quizá, háganmela dentro de unos 20 años, ahorita, perro, la neta, te soy honesto, yo nunca tuve un sueño, así como de, yo quiero hacer tal cosa, porque, por ejemplo, ahorita, yo te puedo decir que, digo, tanto mi trabajo ahorita en Smash, como mi trabajo en los videos, lo de Smash, no estuvo planeado, se fue nada más como que pasó, pero, ya habías dicho que trabajabas en Smash, o sea, ya lo habías dicho abiertamente, yo no sabía, lo he platicado, ok, este, bueno, la verdad, hacer mis videos, hacer streams, ahorita, pues yo la verdad, ahora sé que estoy viviendo mi sueño, porque es lo que yo siempre quise hacer, bueno, no sabía que, no, más bien no es de que siempre quise hacerlo, sino que descubrí que me encanta hacerlo, mientras lo estuve haciendo, o sea, más bien sería así, que perro, que lo hayas detectado al momento, güey, sí fue, de hecho para mí fue mágico, porque, pues vaya, estoy haciendo esto desde la secundaria, desde segundo de secundaria, videos y demás, entonces, pues ahorita sí les puedo decir que encontré, lo que siento que soy bueno, y lo que me gusta, y pues ahora sí que yo siento que sí estoy viviendo mi sueño, güey, no me está, no me está yendo bien, ya sé que, la gente interpreta, estás cumpliendo tu sueño, cuando tienes un chingo de dinero, pues no, pero soy feliz, o sea, creo que esa es la cosa, ahorita soy feliz, me siento satisfecho conmigo mismo, sé que puedo dar para más, sé que puedo conseguir quizá cosas mejores después, pero ahora sí que en este momento, en el punto en el que estoy, solo estoy viviendo, ya me preocuparé en otro momento por, por locuras, güey, por decirlo así, entonces pues eso. Qué chido, qué chido, yo sí tengo sueño frustrado, creo que es cantar, no tanto ser famoso, ser cantante famoso, pero creo que cantar, cantar, sí es como mi sueño frustrado, me han dicho que soy bueno, nunca he estudiado nada al respecto, nunca me la he creído lo suficiente, como para cantar, de hecho, cantar en karaoke, no, 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 que nos divide como es una pantalla y una cámara, por ejemplo, que sí te da cierta seguridad extra, a estar hablando con la gente de forma presencial, pero, yo creo que cantar ha sido mi sueño, y nunca lo he podido cumplir, en parte porque, ya había hablado de las inseguridades que me aportaron, mis hermanos, una de ellas también es el cantar, porque cuando me iban a cantar era como, este güey, qué pedo, pinche, pato raro, y eso pues era como, ay, me hacía chiquito, ¿no? Pero sí me han dicho que, que tengo buena voz, tal vez, no sé, a mí me gusta mucho Michael Jackson, The Weeknd, y obviamente sus canciones me gustan mucho, no sé, si tengo algo parecido a ellos, pero me gustan mucho sus canciones, siento que me salen bien, pero jamás, jamás cantaría un público, algo así, de hecho, cuando bailo, dato random, yo canto las canciones, y el show es hacer playback nada más, antes me regañaban en el primer show en el que estuve, me decían, no, es que para que el playback sea creíble, no, no cantes, y dije, ah, tiene todo el sentido del mundo, en este segundo show en el que estoy, me dijeron, no, tú canta, yo sí, yo sí canto, me decía el otro Michael, que es el jefe, me dice, y cuando tengas que gritar, o así, ese tipo de cosas, tú grita, y va, y pues ahí trato de hacerle la luchita, porque la neta sí te ayuda también un chingo, como hacer tu cardio, el estar cantando, y el estar bailando, y sí, lo hago, y siento que me sale chido, aunque la gente no me escuche, pero sí, mi sueño frustrado, cantar, bueno, esperamos algún día lo logres, armadito, y hablar inglés fluido, unas clases de canto, güey, también te puedes meter unas clases de canto, sí, 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 al chile sí, pero mira, ¿sabes qué? yo creo, de todas las cosas que tomaría, creo que, tengo que priorizar en el inglés, me abriría muchas puertas también, o, me gustaría tomar un cursito de doblaje, también eso me gustaría, a tener el pinche gusto de decir, yo hice un personaje, hijos de su puta madre, ¿por qué tengo el talento? ¿no? porque sea Star Talent, como Arillano, ¿no? que creo que, creo que, no sé, creo que está haciendo algo, algo de doblaje, por si en algún momento lo llegasen a llamar, para hacer Star Talent de algo, y él dijo, no, o sea, Chiri, yo no quiero llegar y, y hacer la voz de Andrés Navi, jajajaja, ay, güey, a ver, con todo respeto a, al colega, porque es colega, al fin y al cabo, ¿no? el Andrés Navi, más grande que nosotros, y, si él quiere verlo así, no hay pedo, pero no, bato, yo escucho y escucho a Andrés Navi, escucho a, porque escucho como habla así, soy muy fan, y es como que no, no me convence, a lo mejor él cuando vea mi trabajo, si algún día llego a hacer algo, va a decir lo mismo, ¿ah? No sé, pero personalmente, no se la compro yo, con Luisito Comunica, debo decir que, al Chile, aunque habla como su propia voz de Luisito, sí me la creo en Sonic, sí hay momentos en los que yo me pierdo, y para mí es Sonic, güey, no es Luisito Comunica, ahí sí, la neta hicieron un buen trabajo, quien sí se mamó también, güey, fueron los, los wherever, güey, o sea, los hermanos, claro, bueno, Alex Montiel, Alex Montiel, sí le sabe, pero el otro, no, a lo mejor en otros, pero en las Tortugas Ninja, ahí sí se mamaron, güey, es feo, feo, yo siento que el que sí se mamó, y fue el wherever, el wherever, sí, no, 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 pues es que también, entiendes el por qué están ahí, ¿no? Ah, claro, güey, claro, y por qué seguirán estando, en Spider, en algo de Spider-Man, o algo de Dragon Ball, también me la, así un personaje, así todo culero, todo chiquito, no hay pedo, pero yo estar ahí, pota ya, sueño cumplido, pero estaría perro, en la cross de Spider-Verse, que me llamen ahí, tengo talento, van a ver, falta apoyarlo, falta apoyarlo, correcto, y bueno, Charted, seguimos el capítulo de esta semana, nos quedó un poquito más corto, bandita, pero, les vamos a ser honestos, los temas interesantes que traíamos, de la semana pasada, pues ahorita ya están, ya están secos, y ahorita, de hecho no pasó nada, fue una, fue una semana muy, muy tranquila, entonces, pues bueno, al menos, pues contestamos más preguntas, que de las de costumbre, pero, se hizo, se logró, y esta vez no, ah no mames, no mames, no mames, no está temblando, chicos, no olviden por favor, ya, ya vamos a dejarlo por acá, no olviden por favor, que pueden seguirnos, en la red Geek, suscríbanse para nuevos capítulos, también a un chat a Robby, para nuevos episodios, obviamente también el contenido, que les entregamos constantemente, pues yo tengo mi canal de Twitch, Spider Emilio Direct, el señor Uncharted Robby también, no sé si ya abriste el tuyo, ya lo, lo vas a abrir, ya está abierto, pero, al chile, no me acuerdo ni cómo se llama el canal, creo que es un Robby, un Robby, así tal cual, un Robby, pero pegado, creo, entonces, pero si no, ahí se los estoy rolando, estén pendientes, también, síganos en nuestras redes sociales, para estar enterados, justamente, de todas estas locuras, que hacemos constantemente, y, pues nada hermano, pues, nos vemos la siguiente semana, cuídate mucho, sí, tú también, un gusto, como siempre, seguidores, fans, para los caballeros, un abrazo, para las damas, un beso, espero que sí, bye, bye,